Bienvenidos a este su video de Interactivation, primero que nada los invito a quedarse hasta el final para no perderse ningún detalle del video y bueno en segundo porque pues tendremos la trivia del día y se pueden ganar un saludo y pues espero les guste mucho este video el día de hoy tenemos el ranking de las 25 mejores selecciones según el ranking FIFA no, según el ranking FIFA no, el ranking FIFA ya todos lo conocemos pero el día de hoy la traigo por valor de mercado y empezamos con la selección de Ucrania que como mejor jugador tiene al señor para mi gusto esto es mi gusto, podría decir Lunin pero yo siento que Víctor Sindakov se lleva esta distinción 177 millones y medio vale en el siguiente puesto tenemos a Suiza que tiene un valor de 180 millones y su jugador más destacado podría decirse que es el señor Shaqiri de Liverpool en Noruega tiene un valor de 186,70 millones que ha ascendido bastante y como futbolista más importante yo creo que es Erling Haaland sin discusión y si tuviera que nombrar un segundo probablemente fuera Martin Odegaard Odegaard, perdón en el siguiente puesto tenemos a Austria que tiene un valor de 187,65 y como jugador más importante quizá unos años atrás les diría el señor Marco Arnautovic pero este año les voy a decir el señor Leimer en Escocia tenemos un valor de 199,85 millones y aquí estoy entre dos, aunque una es más clara que la otra de mis dos opciones su jugador más crack por adolescente sea Andrew Robertson y bueno si tuviera que escoger uno más joven sería el señor Scott McTominay en Marruecos tenemos el siguiente puesto 201,75 millones y su futbolista más caro sin dudar a dudas es el señor Hakim Ziyech de ahí tenemos a Nigeria con 222,95 millones y su futbolista más caro sin dudar a dudas es el señor Wilfrid Andidi de Leicester de ahí tenemos al Polonia de 229,45 millones y su jugador más crack probablemente sea el señor Lewandowski posteriormente tenemos a la selección de Colombia que tiene un valor conjunto de 246,73 millones de euros y pues su jugador es clave, a ti les voy a decir varios porque no me puedo decidir está entre Ospina, James y Jerry Mina en los comentarios quiero que me digas cuál le hubieras puesto tú y ahí en la selección de Turquía en el siguiente puesto se ubica con 282,60 millones la selección turca y como dos futbolistas pondría al señor Arda Turán o quizá al señor Ahmed Kutubu del Chalque 04 un hombre muy querido para este canal por el modo carrera con el hambúrguer que si no lo has visto te recomiendo te lo veas bueno en el siguiente puesto tenemos a la selección danesa de Dinamarca con un valor de 289,2 millones su futbolista clave y otro que es el señor Christian Eriksen sin dudar a dudas en el siguiente puesto tenemos a la selección de Senegal que tiene un valor en conjunto de aproximadamente 330 millones y su futbolista más clave yo creo que es el señor Sadio Mane sin lugar a dudas aquí no hay discusión bueno de ahí tenemos al puesto 13 a la selección de Croacia que tiene un valor de 343,15 millones y yo siendo de su jugador más determinante puede ser el señor Luka Modric aunque tranquilamente puede ser otro solo en el puesto número 12 tenemos a la selección de Serbia que vale 348,9 millones y que su futbolista más determinante puede ser el señor Mitrovic pero yo creo que es Serge Milinkovic Savic en el siguiente puesto tenemos a la selección charrúa a la selección uruguaya que yo creo que tiene este un valor muy bueno para ser Sudamérica del top 3 de Sudamérica por lo visto y tiene un valor en conjunto de 415 millones y su futbolista más clave pues más más clave podría decirte de Suárez o Cavani pero con más valor yo creo que está muy claro Lucas Torreira también bueno seguimos con la selección de Países Bajos Holanda como lo quieras decir tiene un valor aquí ya empezamos con las cifras altas 572,8 millones y su futbolista más determinante es el señor Fischl van Dijk central del Liverpool de ahí tenemos a la selección de Bélgica con un valor conjunto de 646,70 millones de euros que sorprendentemente en el FIFA está como de las tres mejores selecciones empatadas con Francia y parece que Alemania o España y aquí aparecen muy abajo pero la verdad es que esta selección está muy completa y su futbolista más determinante quizá el año pasado te diría sin lugar a dudas Kevin Hazard pero este año le tengo que decir que Kevin De Bruyne no porque haya hecho tampoco un temporadón sino porque Hazard desaparecido totalmente en el siguiente puesto perdón en el siguiente puesto tenemos a Argentina con un valor de 683,2 millones su futbolista más clave uy pues fácilmente es Messi en el puesto 5 tenemos una selección muy similar a Argentina con un valor de 694 millones su futbolista más determinante es R7 en el puesto 5 no sexto perdón tenemos con 713 millones a la selección de Alemania y su futbolista más costoso podría decirse que es Timo Werner de ahí en la quinta plaza tenemos a la selección de España con 758 millones y su futbolista más caro yo creo que es el señor Iñaki Williams no Saúl Koki bueno cualquiera de esos tres son unos crats fabulosos este deja tu like o un comentario si estás viendo este video desde España o Argentina tienes que decirlo en los comentarios en el puesto número 4 tenemos a la selección de Italia con un valor de 788 millones y su futbolista clave y otro que es el señor Berratti en el puesto 3 tenemos a la selección de Brasil en el podio con 861 millones una selección muy completa con futbolista clave pongo a Neymar sin lugar a dudas en el puesto 2 tenemos Inglaterra con 918 millones aquí pongo a clave a Harry Kane y en el puesto 1 en el podio tenemos a Francia con un valor que supera el billón y pues yo pongo como futbolista clave al señor Kylian Mbappé espero les haya gustado este video y la trivia del día es hablando de Francia y de Kylian Mbappé en qué equipo jugaba Kylian Mbappé antes del PSG opción 1 Mónaco opción 2 Olympique Lyon opción 3 siempre ha jugado en el PSG y opción 4 nunca ha jugado en ninguno de los equipos anteriores el primero te lo responde pues en el próximo video y espero les haya encantado el video suscríbanse denle like y hasta la próxima Amén